Los 10 diputados electos por la casilla del PLC en las votaciones de noviembre pasado sostuvieron su primer encuentro para trazar sus líneas estratégicas previo a la acreditación oficial a realizarse la próxima semana. Al cierre de esta edición se conoció que el diputado Lester Flores fue nombrado como jefe de bancada de la institución partidaria ante el Parlamento Nacional. Nosotros, lógicamente, tenemos que prepararnos siempre para todo proceso, en este caso de las juramentaciones de los nuevos diputados electos, que vienen ante la Asamblea Nacional durante este periodo 2022-2027, que vamos a ejercer en el ejercicio legislativo que vamos a tener ante la Asamblea Nacional para el pueblo nicaragüense. Y ya nos estamos preparando para el día 9 la juramentación, la acreditación, y así sucesivamente todo lo que nos viene en agenda, y prepararnos el trabajo para todo el pueblo nicaragüense. ¿Cuántos diputados van a asumir en la Asamblea? Somos 10 en total, como bancada del PLC, y a trabajar en área para todo lo mejor para el pueblo nicaragüense, todo aquello que venga a beneficiar al pueblo nicaragüense. Nosotros, como siempre, demostrando anuente a todo lo que beneficia, a todos los municipios, departamentos de nuestra Nicaragua, en cuanto a los proyectos sociales de obras públicas, que es lo que más le importa al pueblo nicaragüense. Otro de los temas abordados por los parlamentarios fue el trabajo organizativo que realizarán previo a las elecciones municipales de este 2022. Como partido, lógicamente, vamos a trabajar duro. Esperemos que el pueblo nicaragüense esté claro que hay que trabajar duro para recuperar tantas alcaldías, unas nuevas administraciones que el Partido Liberal Constitucionalista tiene que ejercer en este proceso electoral entre los 153 municipios, que es necesario definitivamente hacer el cambio que necesitamos en cada uno de los municipios para llevar las obras y ejercer todas esas obras públicas que necesita cada uno de los municipios en nuestro Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.